Así es como empiezo yo a organizar todas mis compras que voy a hacer como los especiales, especialmente de CVS, les voy a enseñar cómo es que me organizo y preparo todo esto para agarrar las ofertas y ver si me conviene. En este lado tengo mi folder donde tengo todos mis cupones, les voy a enseñar cómo los tengo organizados, solamente pongo toda la hoja completa, yo no me gusta cortarlos así como el cupón y guardarlo porque es mucho trabajo para mí y en realidad no me gusta tardar mucho tiempo en cortarlos todos los cupones y a lo mejor ni los voy a usar y solo es pérdida de tiempo para mí tenerlos todos recortados. Y después tirarlos a la basura si no los necesito. Es así como los tengo, tengo toda la hoja completa, donde los guardo es en un borro de plástico como de la escuela, son como para proteger los papeles importantes de escuela o cosas así como pueden ver. Y me ha hecho muy útil porque también me gusta de esta forma porque así veo más las figuras como este que es de Cotex y es más fácil de encontrarlo que en la figurita del cupón que es muy pequeñita. Entonces siempre que quiero buscar un cupón o un producto que veo en CVS solamente doy vuelta, vuelta hasta que encuentro el cupón que quiero. Saco la hoja y ahora sí recorto el cupón que voy a utilizar. Tengo este nada más, este folder lleno de puros cupones. Como les digo no todos los uso, algunos los tiro a la basura cuando ya se expiran y cosas así, pero es muy útil este método, me gusta porque es muy organizado. Y de este lado siempre me gusta poner, destender todos los cupones que tengo de esta tienda que es la CVS y son cupones así como pueden ver, todos estos son los cupones que me da la máquina de CVS o cuando apago algún producto en CVS me dan más cupones y es todo esto. Me gusta checar todos los que tengo y todos los que ver en qué fecha se van a expirar como este de aquí. Se va a caducar a hoy, entonces tengo hoy el último chance para usar 5 dólares de descuento en cualquier compra de dos cosméticos de Revlon, entonces este es un buen cupón. De aquel lado en la parte de allá como ven es un dólar que dice allí y ahí ya esos 5 dólares. Este es dinero que me regresan ellos por compras que hice en la tienda, entonces ahí tengo un dólar, 5 dólares y el aquel lado de allá es 4 dólares, que en total vienen siendo 10 dólares en dinero, como quien dice este es dinero y lo puedo usar en mi compra que voy a estar haciendo este fin de semana. Y aquí tengo unos brain checks, eso quiere decir que si no encontré el producto la semana pasada yo le digo que quiero esa misma oferta para la siguiente semana y me hacen esos papelitos para agarrar la misma oferta de la semana pasada que ya se expira esa semana. Ojalá y me dé a entender cómo es que quiero les explicar. Lo que me gusta hacer con estos cupones de CVS y con los cupones de periódico es combinarlos, es cuando agarro la oferta más mejor y es cuando me conviene mucho mejor que casi agarro los productos por 3, 2 dólares, 1 dólar depende de la especial. Y entonces ahorita lo que voy a hacer es revisar mi papel y revisar qué cupones tengo y a ver si los puedo combinar con estos de aquí a ver qué tal me sale la oferta. Lo primero que vi aquí que me interesó más o menos cómo está el especial y el cupón que tengo es este producto de Revlon que dice compra uno y llévate el otro a mitad de precio. Tengo un cupón que dice cuando compras dos productos de Revlon te descontamos 5 dólares y este cupón ya se me va a expirar entonces no quiero dejar pasar estos 5 dólares de descuento y es lo que voy a comprar. Otro cupón muy bueno que tengo es este que dice 3 dólares de descuento si gastas 15 dólares en máscara, lipstick, nail polish, foundation o blush. Entonces este lo voy a combinar con este y aparte el especial de la tienda. Entonces aquí va a ser una buena compra, también voy a estar usando dos cupones al mismo tiempo y voy a ahorrar 8 dólares en cupones. Este también me interesó, dice que cuestan 2 por 8, me van a regresar 2 dólares de extra box para gastar en la tienda. El total va a ser de 2 por 6 y aquí tengo cupones que dice 1.50 de descuento si compro cualquiera de estas botellas. Entonces voy a usar dos cupones que va a ser 3 dólares. En total me va a salir dos productos de aquí por 3 dólares que estaría siendo 1.50 cada uno. Empiezo a agarrar esto el body wash que este aroma me encanta muchísimo, es tan fresco y sí, ese es el que voy a agarrar. Otro maquillaje que voy a agarrar es este de Physicians Formula que me encanta bastante esa marca y el especial de la tienda dice compra uno y llévate el otro a mitad de precio. Más aparte dice que compres cualquier producto de Physicians Formula y te van a regresar 2 dólares extra box que sería limited 2 extra box por persona. Y entonces aquí tengo este cupón que dice 3 dólares de descuento en cualquier Physicians Formula cosmético. Entonces voy a usar este cupón, más aparte los 2 dólares me voy a ahorrar aquí 5 dólares y aparte voy a comprar uno y llévarme el otro a mitad de precio que es muy buena compra también. Estoy agarrando este detergente líquido de Hammer Liquid y tengo un cupón que dice 2 dólares de descuento si compro dos. Aquí voy a agarrar dos porque tengo que comprar uno y el otro me la dan gratis, entonces si cuesta como 7 dólares que yo creo que es el precio que anda, 7 dólares más o menos. Voy a descontar 2 dólares entonces me va a salir el precio total 5 dólares, voy a estar pagando 2.50 por cada botella. Ya reviése de la tienda y esto es lo que agarré por usando todos los cupones. Voy a empezar de este lado, agarré 2 colgates de 1 litro cada uno, 2 botellas de jabón para lavar ropa, 2 Irish Sprint también que me encantan mucho estas. Es maquillante para los ojos de la marca CVS. Y por último agarré estos maquillajes de Neopolish de Revlon y esto de Physicians Formula. El especial de Physicians Formula era compra uno y llévatelo a mitad de precio. Agarré el especial, este me costó $13.99 y este que fue a mitad de precio $6.49. Y aparte el especial decía que me regresaban 2 dólares por cada maquillaje que sería 2 dólares aquí y 2 dólares aquí. Extra box quiere decir que lo puedo usar para mi siguiente compra o cualquier cosa que quiera comprar en CVS como dinero. Entonces fueron 4 dólares extra box. Por los dos pagué al precio final cupones y todo $11.48. Que me saldría saliendo cada uno a $5.74. Agarré estos dos esmaltes que cuesta $1 a $7.99 pero al especial decía que te llevas otro a mitad de precio. El precio final fue por los dos $11.98. Pero tenía un cupón de CVS que decía que si compraba cualquier cosa de Revlon me iban a descontar $5. Entonces el precio total de estos dos fueron de $6.98 que saldría pagando un $3.49 por cada uno. Pero aparte yo tenía un cupón que decía, aquí lo tengo anotado porque ya lo usé, entonces ya no lo tengo. 3 dólares de descuento en $15 de mascara, nail polish, blushes y creo que por el otro, no me acuerdo. Pero solamente eran cosas que decía y no podías agarrar cualquier maquillaje. Solamente mascaras, nail polish y blushes. Y este se considera como blush. Por cada producto al final salí pagando $3.86. Lo siguiente que agarré fueron estos desmaquillantes de CVS que el especial de la tienda era compra uno y llévate uno a mitad de precio. Que este salió $6.49 y el otro salió $3.24. En total por los dos fueron $9.73. Pero yo tenía un cupón de CVS que decía 2 dólares de descuentos y en cualquier producto de cuidado de los ojos o desmaquillantes. Entonces usé ese cupón. Después del cupón, el precio total de estas dos fueron $7.73. Que me salió al último el precio final de $3.86 cada botella. Es la primera vez que voy a usar este desmaquillante de ojos y está comparado con Neutrogena. Entonces voy a ver si me sirve. También tenía el especial de estas Body Wash de Iris Spring. Y decía el especial $2 por $8 dólares. Más aparte regresaban $2 dólares extra bucks para que yo lo quisiera usar en mi siguiente compra. Entonces fueron después de los extra bucks $2 dólares. El precio fue de $2 por $6. Más aparte yo tenía un cupón de $1.50 como les enseñé al principio. Y usé $1.50 aquí y $1.50 acá que serían $3 dólares menos en cupones de periódico. El precio final salió en dos botellas por $3 dólares que salía siendo $1.50 cada botella. Que este me fascina. Es mi favorito Body Wash. La CVS era este jabón para lavar ropa que costaba. El especial decía compra uno y te llevas la otra botella gratis. El precio de cada botella es de $7.49. Pero yo tenía un cupón que decía $2 dólares de descuento si compras dos botellas. Entonces compré dos botellas. El precio final fue de $5.49 después del cupón. El precio total de $2 dólares 20 centavos por cada botella. Que es un buen especial ya que son botellas grandes de jabón. Entonces también esta fue una buena compra. Especial de compras una botella de esta de un litro y te regresan $2 dólares extra bucks. El límite de la oferta eran dos. Entonces agarré dos que serían $4 dólares extra bucks por las dos botellas. Pero yo tenía cupones de $2 dólares por cada uno que también lo usó. La botella el precio regular es de $7.99 por cada una. El precio total es de $7.98 por las dos. Ok, aparte también tenía un cupón que decía $3 dólares de descuento en cualquier cantidad de $15 dólares. En pastas, enjuagues vocales y cosas así. Que al final pagué $4.98 por estas dos botellas. Que salió el precio de $2 dólares 40 centavos cada botella. Todo lo que gasté en estos productos fue de $42.43 después de usar todos los cupones. Menos los $10 dólares que están viendo ahí de extra bucks. El precio final fue de $32.42 centavos. La cantidad final por cada pieza fue de $2.70. Que es una súper compra para mí porque pagar $2 dólares por cada cosa que está súper caro. Como Colgate, especialmente los maquillajes de Physicians Formula que cuestan $13 dólares cada uno. Para mí fue una buena compra. Como les digo, yo no compro muchísimo. Compro muy poquito para no revolverme y hacerme bolas y al último no me salga bien mis compras. Y entonces es todo amigas. Eso fue lo que gasté. Ok amigas, ojalá les haya servido un poquito de lo que les expliqué cómo hago mis cupones. Yo sé que no es la gran explicación del mundo. Yo como les digo, apenas estoy empezando a usar mis cupones. Pero si quieres más información, te recomiendo que busques en YouTube acerca de cupones. Hay chicas que se dedican a eso, especialmente a explicarte todo súper bien. Cómo hacer, cómo empezar, los pasos que tienes que hacer para empezar a cuponear. Entonces te recomiendo que si estás muy interesada, vayas y cheques más videos con diferentes chicas. Yo como que ya les enseñé mi método, cómo es lo que hago, cómo lo organizo. Y en la forma en la que utilizo mis cupones. Y eso es en mi forma personal. Ojalá les haya gustado este video y servido un poquito mi información. Entonces es todo y nos veremos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!